Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires, play, 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 ¿qué hago yo con un libro en la mano? Ay, déjame ver qué dice, ¿qué? La curiosidad mata al gato, bienvenido, princesas y unicornios, ¿esto qué cosa es? Aquí vas a encontrar un gigante castillo construido para ti y tus amigos, y también vas a encontrar unicornios en los que puedes volar, ¿what? Eso me interesa, dice que me ha dado un unicornio en inventario, pero que dentro del castillo igual puedo encontrar otros unicornios para mis amigos también ¡Jarolín, ven, corre! ¡Mira este castillo! ¡Oh my god, mira el castillo detrás de mí, por favor, qué cosa más bella y más preciosa! Qué lindo este castillo, Ciresa, es una belleza este castillo ¿Pero dónde tú estás? Yo estoy en los jardines del castillo ¿Pero qué es eso? ¡Madre de Dios, qué belleza! ¡Mirate ahí, Ciresa! ¡Ay, qué lindo está esto! ¡Ay, tú sabes que yo sueño con un día que alguien me invite en el mundo real a un jardín así, donde yo me pueda perder dentro de las flores! ¡Qué belleza, por Dios! ¡Jarolín, dale, vamos, vamos para dentro del castillo! ¿Y tú te compraste este castillo, Ciresa? Sí, es mío ¡Mira qué lindo! No, esto es una belleza Oye, me lo hicieron a medida, ¿eh? Porque todo rosadito Te voy a decir algo, si fuera a su piscina, fuera más bonito ¡No me digas! Ven, vamos a subir ¡Ay, mira! Oye, pero aquí hay cofre Mira, sí, 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 sí Este peruano aquí también ¡Mira! Mira todo lo que te da Y lo puedo coger ya ¡Mira! Este peruano sí es buena gente Te da las cosas sin que tú le des nada, cambio A ver, a ver qué hay aquí ¿Qué? Tenemos sandía Oye, ¿tú sabes qué? Que me acaba de dar un huevo Ay, no, 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 no Déjame ver qué cosa es este huevo ¡Harolin! ¡Un unicornio! ¿Y esto de dónde? ¿Cómo apareció a eso? ¡Mírame! ¡Oh, my God! ¡Mira qué linda me veo! Yo quiero uno, Ciresa ¿Dónde, dónde, dónde? Oye, se lo cogí al peruano ¡Peruano, peruano, peruano! Yo creo que le cogí todo Pero ven acá Espérate un momento ¡Harolin, estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Mírame! ¡Mira esto! ¡Yo quiero uno! ¡Ayúdame! ¡Sí de sal! ¡Oye! ¡Me estás dando! ¿Quién? No sé Ah, me estaba dando contra el techo Ay, espérate que yo quiero verme de frente Espérate, espérate Ciresa, pero ¿cómo tú encontraste un unicornio? ¡Mira, Harolin! ¡Mira qué belleza! ¡Mira, y salta y todo! Espérate, no, no, no Que me doy, me doy Ay, la noob, la noob, la noob Yo quiero un unicornio Ok, ve acá y para bajarme Ah, ya Unicornio, eres gigante Esto es un unicornio, Karim, Harolin Ve acá y si lo quiero recoger Ay, mira para esto donde lo dejé ¡Ay! A ver, déjame dar una vuelta en esto Dale, móntate Yo no puedo montarlo Ay, porque es mío, Harolin Me sigue Ah, mírate, montaste Ay Oye, no te lo lleves lejos No te lo lleves lejos Es más, voy a buscar uno para ti Que aquí tienen que haber más Voy a revisar todos estos cofres ¿Tú miraste todos estos cofres? Ay, me estoy dando contra el techo igual Hay que sacarlo para afuera, ven ¿Tú revisaste? ¿Tú revisaste todos estos cofres? Tirasal, estoy trabado aquí Mijo, con el chist, por favor Un pro preguntándome a mí Mira que lejos está No, me quedé trabado aquí, verdad Con el chist, para que bajes No, no Ay, se cayó ¡Se murió! Pero yo te digo a ti Ven para esto Esto nada más pasa con nosotros dos Mira, vamos a terminar de revisar los cofres A ver si hay otro huevo de unicornio Para que tú tengas el tuyo Dale, espérame, espérame Voy para allá A ver, voy para el segundo piso Ah, del lado que hay cofres también Hay que revisar todo esto, Harolin Por favor Bolas de nieve ¿Para qué yo quiero bolas de nieve? Mira, tengo una ballesta Bueno, yo la voy a coger Porque uno nunca sabe Tuviste el hueco ese Que tengo el techo ¿Se le sale? No Mira Mira, ese hueco lo hiciste tú Tratando de salir Sí Y cuando me salí me caí Yo te digo a ti Oye, aquí lo que hay es mucho Me encanta este mundo Este castillo es una belleza Vamos a subir para que me enseñes tu habitación Mira, dale Vamos para el segundo piso Mira, aquí hay una librería Espérate, espérate Vamos a terminar de ver Todo lo que hay en el primer piso Por favor Eso es una cabeza de dragón Sí ¿Qué? Mira, aquí hay una escalera Harolin, Harolin Ven por esta escalera Es el secreto, ¿eh? Secreto Oh my god Ay, Dios mío Mira, aquí hay un piso internet Esta es la escalera del nunca acabar Harolin, ¿qué es esto? No, es que son varios pisos Lo que tú no te estás bajando ¡Ay! No, que no me quiero caer Hay una dulcería aquí Oh, sí Wow, una caña de pescar ¿Qué? Pero hijo, no, 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 no Aquí lo caes mucho Pero entonces quiere decir Que tú te puedes subir por aquí O por la escalera principal No entiendo Este castillo está gigantesco No, Ciresal Atiéndeme Tú pasaste varios pisos Sí, yo sé Tú llegaste directo hasta el último Pero hay varios pisos Estaba la cocina con la dulcería Bueno, vamos entonces De atrás para adelante De adelante para atrás Imagínate tú Ay, aquí no se puede entrar Harolin, aquí no se puede entrar Sí, tiene una entrada PvP Training Esto es para entrenar Cómo fajarnos Ay, pero ¿y por qué me quedé trabada aquí ahora? Estoy trabada aquí Ciresal, porque por ahí no se sube Hay una escalera Tienes que subir por ahí Lo sé, pero ahora estoy trabada No me puedo quitar de aquí Mira cómo rompe su casa Pero hijo, si no me deja quitarme ¿Y eso qué es ahí? Esto es para entrenar el pivipi Sí, pero mijo Ve revisando los cofres Que la misión es encontrar el huevo Wow, aquí podemos entrenar Que necesito entrenamiento Mira, aquí hay una cama Oye, a ver si aprendo a fajarme mejor Mira, aquí hay más No, es que esto es lo de Nunca Caban Oye, like Ay, Harold Aquí hay cofre Like Ay, aquí hay alitas, Harold Alitas No, te puedo creer No, no, like a este video Si quieren que exploremos este castillo Más a fondo No, lo que nos hace falta Mira, coge Hay alitas cantidad Mira, y para acá ¡Harold! Estoy en el techo del castillo Y es de noche ¡Ay! Voy a poner las alitas A ver, a ver cómo es el techo del castillo Vamos a ponerle las alitas, sí Oh, sí Déjame dar un tour, a ver Oye, ¿cómo se ponían las alitas? Estoy volando Estoy volando En el pecho Donde va el pecho De la armadura Ah, en la pechera Chires, Sara Estoy volando por el castillo Qué lindo está tu castillo, meja Ay, no Pero yo quiero volar con mi unicornio Ah, verdad Que tú tienes un unicornio Pero, hijo ¡Mira, Harold! ¡No! ¡Encontré los unicornios! ¿Me viste? ¡No! Que encontré los huevos de unicornios ¡Corre, ven! ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí arriba En el techo, mira Aquí, donde cogiste las alitas Ven para acá, mira En este cuarto aquí Lo que hay es mucho de huevos de unicornio Eso está lleno de huevos de unicornio A ver, quiero un unicornio ya ¿Son todos iguales? A ver ¡Ay, qué bellos! Déjame ver si todos son iguales Cires, Sara Estoy volando con un unicornio Oye, pero deberíamos esperar a que amanezca Vamos a dormir en tu cuarto ¡No! 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 ¡Cuidado! Pero ya se volvió a caer Yo te digo a ti Si aprendes el chip No bajas el caballo ¿Ah, no? Te bajas del caballo Te bajas del unicornio Harold, deja que tú veas esta habitación Con mesa de encantamiento ¡Madre de Dios! ¡Qué belleza de castillo! ¡Ah! No, este castillo Es una cosa Fuera de este mundo Haroldín, hace falta dormir Bueno, yo tengo que subir para arriba Ok, estoy durmiendo Porque quiero volar de día Hermosa mañana Para montarnos en el unicornio E irnos a explorar este mundo Verlo desde arriba, Haroldín Dale, ven para acá Súbete para el techo Por la escalera ¿No te acuerdas? Sí, pero esa escalera Estoy buscando ¿Y por qué no me puedo montar ahora? ¿Para montar tienes con el clip derecho? Sí, sí Pues no me puedo montar ahora Voy a tener que ir a coger El unicornio mío de abajo Porque estos no se dejan montar ¿Y tienen las monturas y todo? Sí Ay, si les salgo Que acabo de encontrarme Me perdí Y encontré una cosa en tu castillo Ay, mi madre Es un portal del Nether Que te vas a quedar con la boca Sí Tiene también portal del Nether Ya, Haroldín Está viéndolo todo Mira, el portal del Nether Es para un próximo capítulo, ¿ok? Dejen like al video Si quieren que vayamos A ver el Nether de este mapa Harold, mira para esta mesa La mesa de un castillo Con todas luces y detalles Miren para esto Tengo hambre Mira, cojita esta Cojita esta Con el clip derecho Pájame ¡Qué rico! Y a mí Oye ¿Qué tú crees si vemos todo, todo, todo el castillo? Porque es que esto es una locura Nos subimos por la escalera de la retaguardia A ver, vamos a ir bajando por la escalera principal Ok, estamos de arriba para abajo ahora Es que esto es el castillo del Nunca Cabal Es enorme Aquí tenemos la cama ¡Qué belleza! Con estos arcoíris Mira para estos balcones No, Harold Es que esto de verdad que es una belleza Mira para allá ¡Mira! Porque esto es para ir por una torre ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza! Es una torre de vigilancia Mira, aquí tengo otro más A ver, porque uno de estos tiene que funcionar A ver si me deja montarme Ese sí funciona No me deja montarme A mí sí, con el clip derecho ¡Ay, empecé a volar de nuevo! Este tiene como... ¿Qué es eso? Pero ¿por qué no me deja montarme? ¡Oh, ahora sí me monté! Ven para acá, ven para acá Vamos a volar Lo que no apete es el chip ¡Ay, querido amiguito! ¡Estamos volando! ¿Qué? ¡Miren esto! Con el espacio el sube ¡Ay, me está! Me estoy dando golpe aquí ¡Ay, estoy metida! ¡Ay, qué belleza! ¡Woohoo! ¡Miren esto! Mírate allá, mírate allá Ya te voy a decir eso ¡Woohoo! ¡Qué belleza del mundo! Este mundo Yo me mudaría ahora mismo para acá Si me dieran la oportunidad A vivir en este castillo ¡Miren esto! ¡Carolín, ¿dónde tú estás? Aquí volando en el techo Yo estoy altísimo Este es el castillo más bello Que ojos humanos hayan visto Para que tú lo sepas Voy a parquear mi unicornio En la punta del castillo, Silicero Es que todavía no he entendido bien Cómo funciona esto Para subir para arriba ¿Cómo haces? ¡Ay, me metí, 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 metí Me metí contra la pared ¡Ah! Tú le das al espacio Y él vuelo, ¿eh? Y si no lo aprietas más Él va bajando poco a poco ¡Woohoo! ¡Marolín! Me voy a parar en la punta más alta del castillo ¿Qué hackea de allá? Yo lo intenté Pero no llega, no llega ¿Es mío no llegó? ¿No llega? Pues ya yo estoy aquí ¡Wooff! Anda abajo, Silicero me va a ganar Mira, ya yo estoy aquí No, pero aquella es la más alta ¡Mírame! Aquella es la más alta ¡Mírame! ¡Estoy en la punta del castillo! ¡Woohoo! ¡Qué lindo está esto, por Dios! Regálame un like, like, like Si quieres que veamos los demás pisos del castillo ¡Ay, es una belleza, Harolín! ¿Tú te anotas? ¿Te anotas? ¡Cale, claro, claro! Si quiero seguir investigando y explorando este castillo ¡Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video! ¡Chau, chau!